Buenas tardes Siempre se mete en verdad Pero gracias a Dios se nos dio el gol y la victoria Lamentablemente se nos va a dar el partido de la ciudad Pero te digo, esto es de trabajar, trabajar Y a seguir adelante mejorando Para que vengan más los truques Carra, todo el equipo Fuerza y mucha unión Y trabajo te digo, trabajo y lo que nos va a dar